Muy buenas en tíos, bienvenidos de nuevo a Alan Wake 2. Muy bien, pues vamos allá. No sé si Alan Wake sigue encerrado en el sitio oscuro, en el lugar oscuro, o directamente fue poseído por Scratch, no lo sé. Pero desde luego vemos como si siguiera en el lugar oscuro, ¿no? Y Scratch, no sé si le ha poseído o nos ha estado tomando el pelo todo este tiempo. Porque parecía Alan Wake antes de convertirse, ¿no? No sé, muy raro. ¿Vas a continuar? Sí. Ya estoy lista para ir a Cauldron Lake. Sí, ya estamos listos. Ponemos en marcha el plan. Bien, vamos allá, te apoyamos. ¿Qué necesitas de nosotros? Iré a Cauldron Lake con el chasqueador. Scratch intentará ir por ti, Anderson. Necesitas refuerzos. Imagino que será imposible convencerte de que no vengas, Casey. ¿Este vez se puede llevar ese sistema de iluminación al lago? Dalo por hecho. Así que bien por ahí. Y llevaremos la unidad de contención móvil, diseñada para entidades como Scratch. ¿Y esta obra de arte, Anderson? ¿Qué finalidad tiene? Haré algunas llamadas de camino. Nos reuniremos en Cauldron Lake. Vale. Estupendo. Llevar el coche a Cauldron Lake. Vale, pues vamos a ir a nuestro coche. No se les oye prácticamente, ¿vale? Yo no les oigo nada, casi. Pero ponlo en el altavoz, que no lo oímos. Vale, parece ser que les ha gustado, ¿no? ¿Conservan su magia? Sí, sí, conservar su magia, sí. Ok. Vámonos. Llamando al marido, a su marido. David, por favor, póngalo. David. David, soy yo. ¿Dónde te has...? Basta. Por una vez, escucha. Me dejaste. Te llevaste a mi hija lejos de mi hila. ¿Dejaste? Ha muerto por tu culpa. Ya no quiero volver a oír jamás tu voz. No vuelvas a llamarme. David. Elita. Dios mío. Empeora. Se extiende. Se me acaba el tiempo. Fijaos como sí que influye, ¿eh? Y no en un modo local, en un sitio. Pero parece ser que la historia influye en cualquiera, sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Vale, pues aquí estamos en Caldrum Lake. Ir a la orilla del lago. Vale. Vale, ok. Parece ser que hay algunas zonas... Están en rojo, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ahí no hay salida. O como no se puede ir... No, efectivamente. Vale, nos están guiando, ¿no? Por alguna zona determinada. Vale, pues... Lo que habría que hacer... Supongo que sería atravesar todo esto. Por cierto, aquí hay un cofre de la secta. Sería ir recto, ¿no? Luego tirar por aquí. O algo así. Luego ya por aquí, pues... No lo sé. Porque parece que como si estuviera todo cortado, ¿no? Pues tenemos que atravesar la tienda. Vamos a hacer una cosa... Que yo creo que estaría muy bien. ¿Equipa? Ya te digo. Sienta bien, ¿eh? Escuchar helicóptero. Ya vamos con las buces, Anderson. ¿Dónde las quieres? Ponedlas en la orilla. Hay que estar listos. Si Scratch aparece... Estaremos listos. Estoy oyendo a alguien. Corto. Corto. Máscala. De... De nada. ¡Puede nada! 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 ¡No se muere! ¡No se muere jamás! Vale, creo que habría que ir por aquí abajo. Seguro que son Thor y Odín. ¡Sí! Debería comprobarlo. ¡Lena! ¡Ya casi llegamos! ¡Ey! ¡Odín ha atropellado a cuatro siervos de la oscuridad! ¡Ja, ja! ¡El bus es nuestro, Marquillo! ¡Madre mía! ¡Yo con una mano! Quiero que os reunáis conmigo en la orilla. ¿La canción está lista? ¡Casi! Odín tiene un estribillo brutal. ¡Ven y salva mi alma! ¡Deja la nueva y calma! ¡Por su nombre lo invocaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un conjuro del océano oscuro! ¡Es árbol, árbol! ¡Qué árbol! ¡No hay árboles en la canción! ¡Quién coño pone un árbol en medio de la carretera! ¡No es una carretera! ¡Conduce con cuidado, abuelo! ¡Madre mía! ¡Tú pisa a fondo, hermano! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Están muy locos! ¿Pero si será por ahí o será por aquí? ¡Pues claro que sí, hombre! ¡Así conducen los reyes del metal! ¡Ja, ja, ja! Buenísimo, ¿eh? No sé si por aquí... ¡Autobús! ¡Por una flecha, ¿no? Ahí está el autobús, sí. Podrían esperar a ir un poco juntos, ¿no? Yo, claro, yo que tengo que ir por aquí, ¿no? ¡Distraído! 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 ¡Una tele! ¡Pero recarga! ¡Ay! ¡No le... Pero vamos, es que ha ni terminado Vamos a ver Equipa Vamos Madre mía, que son mega duros Podíais soltar algo, munición o algo, sí Pues sí, está a puntito de morir, eh Sí Seis más dos, ocho Pasas Ocho, seis Ah, debe de ser para abrirlo, ¿no? A ver Piedra, piedra, árbol Era uno bastante brillante Piedra, piedra, árbol Ah, vale Vale, el último dígito es un ocho Ocho y seis No sé si el seis irá en primer lugar O sea, el ocho Es el último, ¿no? A ver Vale, vamos a ver Vamos a poner aquí el seis Tiene que ser alguna de estas Ahí estamos Tío, por... De cajón, vamos Bien Por aquí no hay salida, ¿o qué? Y por aquí arriba tampoco Se puede ir Lo voy a subir por ahí, Saga Vale Están listas Genial ¿Tori Odin han llegado ya? Las dos legendas del rock Han llegado y han traído licor casero Qué bien me caen Menudos banderas Quería saber qué artes teníamos pensado emplear Pues ya lo ves A ellos Llegaré enseguida Sí, claro Un arte Pero al bar del bueno Nada, nada Es que esta no la puedo abrir Una, dos Una, dos Ey, sí, señor ¿Qué tal todo? Buena música Sí, señor Ay, Juan Vistas Increíbles Agua Yo no sé si podré tirar Hombre, pero ¿Qué hago si no tengo velas? ¡Pack! ¡Me carga! ¡El cuerpo del robo! ¡El lago! ¿Se muere o qué falta? ¡El sanderismo! Ahí estamos Pero tengo pilas Ahí, ahí Se me ha recargado Bien No tengo de nada O sea De nada Madre mía Que no tengo munición No hay por aquí nada Ni la llave Para abrir aquello Otra canción Sí, pues va a ser que no Para que salgan más monstruos Podría haber esperado Odin y Thor, ¿eh? Es que ya no sé Con qué pegarle Sí que no tengo de nada Ahí, ahí Puto pronto No me llega nada de eco Ahí están Bien Madre mía Madre mía No tengo munición Ni de nada No soy mecánico Joder Ojalá vuestro manito Estuviera aquí Vale Hace una cosa Mueve esto Y esto Muévelo Y déjalo aquí Madre mía Qué mal voy Avisa para arrancar Recarga Anda Es que no es que avise Es que necesito munición ¿Cómo voy a enfrentar yo aquí a Si no tengo munición De ningún tipo? Igual hace falta Puede ser Ya veo ya Vale, pues nada Es lo que hay Manos a la obra Abuelo Tú avísame cuando la canción Este lista Y yo usaré el chasqueador Para atraer a Wake Dale Vale, vale Hola Conron Lay Es un placer ver tantos agentes Federales presentes Preparaos para una experiencia De magia negra Que os sacudirá el alma Y la mente Este tema está dedicado A nuestro escritor Consulado preferido Que sus acordes Te hagan salir De la oscuridad Se llama Dark Ocean Seven Vale, vamos a ver Estás haciendo quedar mal Delante de Sara Madre mía Sobrevivir al ritual De invocación Que si no tengo munición De ningún tipo No paran de producirse Delitos paranormales Por todas partes Es una puta pasada Me voy a hacer una camiseta El espectáculo Trae a las masas Vienen poseídos ¿Dónde? Los reventaré Con la Ya vienen Anderson Izquierda Ya, ya veo Ya Madre mía ¿Dónde están? Para matar a uno Anderson Vienen problemas Ya, ya sé yo Anderson Hay más equipo Esperando Si, no sé dónde No puedo abrir Más cosas No, no, no No, no, no No, no No, no La oscuridad Madre mía Me van a explotar Pero que vienen aquí Queden más conseguidos Ya, ya veo Ya Quiero que una sexta ¿Dónde? Sí Pero cogen ustedes Como que inventario lleno Pero si No, 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 no... ¡Madre de Dios! ¡Anderson! ¡Te he dejado equipo! ¡Los tengo en la luz! ¡Joder, que lo dejo aturarte! ¡No estaba preparada! ¡Hala! ¡Y testan detener la canción! Los conseguidos van a por los rockeros. ¿Yo qué quieres que le hagas? ¡Ahí estamos! ¡Va a munición! ¡Madre mía! ¡Me estoy pasando mal! ¡Sí, señor! ¡Toma roca el rol! ¡Me lo he pasado fatal! ¡Madre mía! ¡Cómo me supo de mis actividades! ¡A ver, que usar el chasqueador! ¡Usar el chasqueador! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Qué mal, eh! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ido mal? Arte para traerlo y el chasqueador para hacerlo real. ¿Entonces dónde coño está? ¡Vamos! ¡Vamos! Había vuelto. No conseguí escapar. La presencia oscura ha ganado. Vaya Había visto el título de otro man No No quería hacer eso No quería haber hecho eso, pero bueno No quería haber hecho eso Ponía palabras de poder, quería darle ahí Pero bueno Bienvenidos, me alegro a veros Nuestro invitado es Alan Wake Queríamos hacer algo Había vuelto y podía recordar Sabía cómo funcionaba Podía tomar el control, no más sorpresas ¿Con qué demonios lucha En la oscuridad de la noche? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Vale, ahí no podemos entrar Aunque a esta sección la llamo La historia del viaje de Alan Wake El musical Hacemos lo mismo de siempre Charlar Pero en vez de hablar Contamos Se puede ahora aquí Sí, ahora sí te deja Caja de zapatos Se la tiene vacía Vale, o sea Ha sido una locura, eh Pero una locura Sí señor Era cuestión de resistir, ¿no? Casi me matan, eh ¿Qué diablos? Sí Eh Pero qué narices y rayada y rayada la cuestión es que la canción mola ¡Qué narices! ¡Ahí, ahí! A ver, ¿dónde narices tenés? No tengo linterna, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Traes sombras! ¡No nos dejan salir a ninguna parte, ¿no? ¿Por aquí? No sé, será por aquí, ¿eh? Parece ser, ¿no? ¡Y rayada! Sí, total, ¿eh? Y el premio es para... ¡Ay, madre! Están todos sentados, si fueran los invitados ¡Qué fuerte! Sí, Alan Wake ¿Por aquí y por ahí? Parece ser, sí ¡Qué rayada, eh! Va a poder conseguir salir del mundo oscuro este Finalmente Ah, vale Baja Ahora vamos a bajar por aquí Anda, linterna Bien, bien Que se puede encender, ¿no? Vale, aquí está la luz Aquí podemos cambiarlo Y creo que ahora podemos aquí cambiar otra vez, ¿no? Ok Vamos a ver ¡Qué rayada! Vale Welcome to Bright Falls Ah, vamos Al principio del primer juego, ¿no? Cuando íbamos por lo que es El lago llegando a Bright Falls A Bright Falls, ¿verdad? Si os acordáis Estaba Alice con nosotros Y estaba el locutor de radio, ¿no? Que nos preguntaba de todo eso En el inventario Llevamos solamente esto Actuar en el musical ¡Qué bueno, eh! Un poco rayada Pero bueno Un poco bastante rayada Pero bueno Así es como sale del lugar oscuro Por todo esto Anda La pistola de bengalas Bien Vamos a ver Parece por ahí ¡Boma, jeroma! ¡Si señor! ¡Yes señor! ¡Cuidado! ¡Que esa loca viene! ¡No! Madre mía Fue muy duro Vale, sácame esa Cuidado, no te pases esto Eso es, perfecto Pues soy un poco bestia, pero Es lo que hay Me dirás que no le he dado O sea, no le ha dado Cuidadito Que vienen un montón Agarra el revólver Ahí Ahí estamos Recarga Aquí venían un montón La mítica pistola de bengalas Bienvenido Sí Justo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Quieres subir, chico? ¿Por qué te cuesta tanto? Me cuesta un triunfo subir la escalera. Estamos en la isla que estaba supuestamente en el medio de Caldron Lake, la que alquilaron Alice. ¡Te carga! ¡Madre mía! ¡Es que son tanques! ¡Arre mía! ¡No! 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 tanques, directamente. Sí, save. De momento. Vamos a ver. Meterse en otra tele, y en otra, y en otra. Ok. No ha estado nada mal. ¿No? ¿Te ha gustado? Pues sí, eso parece, Alan. Se pone encima a cantar sobre lo jodido que está atrapado ahí. O sea, muy bien. Madre mía. Madre mía. ¿Y bien? Ah, vale. Infancia. Ascensio a la fama. Luz contra oscuridad. Me esforzaba por encontrar la salida del musical y poder continuar mi viaje a través del lugar oscuro. Atrapado en el musical, regresé a los acontecimientos que me habían traído aquí. Enfrentarme a la presencia oscura en Bright Force en 2010 con Alice. Vale. Voy a hacer algo más. Narices ¿Puedo bajar? ¡Qué rayada! ¿Puedo cambiar esto? ¿Ahora que dice eso? No, no me dejan cambiarlo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es buena la canción, ¿eh? Sí ¡Pin de esta parte! A ver, caja de zapatos No tenemos nada Por cierto, que he fundido todo... Abre esto Granura rápida Coronel 3 Bueno, tengo una, por lo menos Sí Madre mía ¿Podemos cambiar de mundos? Todo giraba en torno a mí Esa representación del lugar oscuro Pero no podía, pero no podía controlarla Era consciente de lo perdido que estaba Sí, ¿verdad? El teléfono volvía a sonar No me jodas Alan, 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 escucha, atiende Ay, cuéntame, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Has ido a la torre del parlamento? ¿Encontraste algo allí? Sí Alice está en peligro Scratch va a por ella Y hay otro manuscrito No la iniciación, sino el regreso Vi el título No recuerdo haberlo escrito ¿El regreso? Oh, tío Eso es lo que buscamos Scratch no puede hacerse con él Nuestra supervivencia La supervivencia de todo el puto cosmos Depende de ello Ven a verme Al Hotel Ocean View Te he dejado la llave de mi habitación Junto al teléfono Recuerda El lugar oscuro funciona con bucles y rituales Si las olas te alejan una y otra vez Debes buscar otra forma de entrar Nos arrastra la marea de este océano Nos vemos pronto, hermano El Hotel Ocean View Una invitación sospechosa A una reunión clandestina El escenario perfecto Para el relato oscuro Sobre el que se erige esta ciudad ¿Sí? La verdad es que sí, sí Vamos a ver El Hotel Ocean View Mi destino Eso parece Un bucle que me llevaba de vuelta a la calle Lo había dicho la llamada misteriosa Si las olas te alejan una y otra vez Debes buscar otra forma de entrar ¿Te puedo volver atrás? No podía pasar No ¡Qué rayada! Con solo la lógica del sueño Para guiarme hacia el hotel Busqué orientación en las luces de neón La historia que estaba creando era frágil Y los ataques eran constantes No había tiempo que perder La presencia oscura me pisaba los talones ¿Y ahora? Para allá Para allá Para acá Casey Eres el esquino El nido de la secta Lo veo en tus ojos ¡No! ¡Te equivocas de hombre! ¡Es Scratch! ¡No queda tiempo! No vas a ningún sitio No vas a ningún sitio ¡No! 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 No puedo más Solo quiero que se acabe Es culpa mía El lugar oscuro lleva demasiado tiempo en mi cabeza Toda esta mierda miserable A veces me olvido que me duele Como si fuera normal estar así Ha cambiado No estoy en un lugar oscuro Yo soy el lugar oscuro El origen de todo El recipiente Somos lo mismo Este lugar me odia cada vez más Me poseía Me llenaba de oscuridad Debía encontrar la salida antes de que fuera tarde Me dejamos aquí tirado Vale, ok Nosotros lo vamos a dejar aquí, de acuerdo Es un buen momento aquí en el mundo oscuro Intentando salir con Alan Wake del mundo oscuro por fin Pues esperamos Ok Pues nada, lo dicho Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!